¿Qué tal amigos del Universal Deportes? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muchas cosas han sucedido en este inicio del Clasura 2018 por la Liga MX, con algunos de los favoritos que todavía no arrancan como se esperaría en este fútbol mexicano, pero para platicar de esto y muchas cosas más, vamos a hacer contacto con Gerardo Velásquez de León quien nos hablará de lo que sucede en este arranque de la Liga. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿en dónde te encuentras? Gracias. Así es, así es, aquí estamos ya todavía por terminar este periodo que realmente ha sido muy satisfactorio, estamos en la ciudad de Vancouver en el espectacular Hotel Westin Bay Shore que está ubicado en un lugar espléndido ya arranca la Liga, ya arranca la Liga con los dos grandes objetivos de esta temporada que son el América Renacer, el Cruz Sur llegar a ser campeón y quitar la hegemonía de estos equipos regios que han venido siendo los más importantes en los últimos tiempos en el fútbol mexicano. De verdad es que vale la pena venir a Vancouver y venir a este lugar porque sí es un espectáculo el hotel, sus dos torres con grandes servicios ubicado en un lugar magnífico, pacífico, junto al mar, en frente tienes Stanley Park, tienes cosas maravillosas, tienes una ubicación espléndida, salones para convenciones, para fiestas, para reuniones, cuartos amplísimos, alberca interior, alberca exterior, la verdad es que es uno de los mejores sin lugar a dudas hoteles que tiene Vancouver, pero nada más Vancouver tiene vida en verano, tiene mucha vida en invierno y la hemos vivido en este Westin Bay Shore que está espléndido, vamos a ver de qué se trata este magnífico hotel. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!